Estamos con Domingo Cisma, futbolista del Elche. Cisma, lo habéis hecho bien hasta el minuto 54, ahí marcó el Atleti y prácticamente se acabó el partido, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la primera parte ha sido muy buena, ¿no? Y bueno, sabemos que cuando el Atleti se pone por delante del marcador es muy complicado darle la vuelta, ¿no? Yo creo que hemos dado la cara hasta el final. Ellos han tenido el acierto de cara a gol, han hecho los tres goles y la verdad que contra eso no podemos hacer nada. Bueno, veníais con muchas bajas, con muchas ausencias, solo 14 profesionales y con muchos problemas extradeportivos. ¿Cómo se abstrae el futbolista de todo esto? Nada, estamos acostumbrados ya desde el principio de temporada, ¿no? A todo tipo de problemas, ¿no? Y de trabas y bueno, yo creo que este equipo está dando la cara en todo momento. Y nada, vamos partido a partido, echen lo que nos echen y nada, pelear hasta el final para conseguir el objetivo de la permanencia. Esta no es nuestra guerra, el partido definitivo contra el deporte. Sí, el miércoles tenemos un partido de nuestra liga, ¿no? Y es el que tenemos que sacar. Pues muchas gracias y suerte. Ustedes.